Se ha ampliado el plazo para las inscripciones del concurso de buenas prácticas para la inclusión de las personas con discapacidad que tiene por finalidad reducir la desigualdad en nuestro país. Con la finalidad de aportar en la construcción de una ciudad inclusiva, se amplió el plazo de inscripción del concurso de buenas prácticas para la inclusión de las personas con discapacidad. Este concurso es organizado por CONADIS, donde se reconoce el esfuerzo de la implementación de las medidas que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad. El concurso está dirigido a todas las instituciones y organizaciones que quieran participar en un intercambio de experiencias de buenas prácticas que favorezcan la inclusión. De modo que lo que haríamos es exhortarlos, hacerles un llamado, para que aprendan a establecer una relación, un trato, una convivencia con las personas que tienen discapacidad, pero reconociéndoles sus roles, dando sus oportunidades y, obviamente, manejando bien también los términos. Los participantes podrán presentar material fotográfico y en video para complementar la descripción de la práctica. Dicho material será considerado un factor positivo en el proceso de valoración de las experiencias. La persona con discapacidad es un ciudadano, tiene responsabilidades, tiene derechos, aprendamos a darles estos espacios, vivamos con dignidad, porque nadie está libre de tener una discapacidad, sea por cuestiones genéticas, hereditarias, por accidentes o, finalmente, cuando terminan ya las etapas de la vida adulta. Hasta el 29 de agosto, los participantes podrán presentar diversos materiales que promuevan la inclusión. Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla o acercarse a la sede principal de Conadis.